Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot ¿Os acordáis de hace poquito que os dije que el DLC iba a tener la temática de la batalla de los dioses y de los Super Saiyan God y todo eso? Pues hoy tenemos información, hoy tenemos capturas, hoy tenemos noticias frescas para que todos vosotros, jugadores de Dragon Ball Z Kakarot Os quedéis más tranquilos y así poder enseñaros el DLC de, bueno, el nuevo DLC de Dragon Ball Z Kakarot Que muchos me estáis preguntando cuándo va a salir, qué información hay, si es real o no Pues estas imágenes son gracias a Dani, la verdad es que está haciendo un esfuerzo muy grande, ayudando al canal, compartiendo toda la información, todas las noticias, todo Así que desde aquí quiero mandar un saludo a Dani, luego ya pasaré con más información y me gustaría deciros un par de cositas, ¿vale? Pues hayan solo un par de cositas antes de empezar este vídeo, toda la información del vídeo es completamente original, proviene de la revista V-Jump Que es la revista que en Japón anuncia todas las novedades de los animes, ¿vale? Entonces V-Jump es la revista que anuncia todo esto, que os va a gustar Y bueno, vais a ver imágenes completamente reales de lo que viene siendo el DLC de Dragon Ball Z Kakarot, el DLC 1 Como última cosa me gustaría decir que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días Lo digo porque si no veis que subo muchos vídeos aquí, básicamente es porque ahora en cuarentena estamos en el canal de Twitch Estamos jugando a juegos como Stardew Valley, que jugamos por la noche a un juego de farmeo que se llama Stardew Valley Lo que viene siendo el Jump Force, sí, ese juego olvidado que no completé, lo quiero completar en directo Bien, dicho esto y antes de hablar del DLC y antes de pedir que le deis al botón de like muy muy fuerte Os voy a contar la situación del vídeo de hoy, os voy a enseñar las capturas del nuevo DLC de Dragon Ball Z Kakarot Y aparte me gustaría decir, porque de esto no voy a hacer vídeo, paso de hacer un vídeo de esta información Todos aquellos que me estabais preguntando sobre la máquina del tiempo, la máquina del tiempo sale mañana La actualización estará disponible mañana, por eso es que vamos a intentar completar el Dragon Ball Z Kakarot lo más rápido posible Para enseñaros la máquina del tiempo y su funcionamiento Y luego, en un directo, en lo que viene siendo Twitch, estaremos jugando o probando la máquina del tiempo En la máquina del tiempo, ya os explicaré qué es lo que entra dentro de la máquina del tiempo Porque no solo puedes volver atrás en las misiones, sino que hay algunas cositas más Que tal vez deberíais de saber, que son buenos, es bueno que lo sepáis, ¿no? Dicho esto, gente, ¿qué os parece si vamos con las noticias y las imágenes del primer DLC de Dragon Ball Z Kakarot? Bien, me gustaría deciros y aclararos una cosa El DLC de Dragon Ball Z Kakarot, de momento, de momento, por lo que sé, no va a tener historia en sí Se lo van a guardar para el siguiente DLC ¿Qué es lo que vamos a tener en el DLC de Dragon Ball Z Kakarot? Que ya hay scans, os pongo la primera Sí, señores, entrenamiento con Whis, como estáis viendo En el menú, podremos acceder, no sé si a través del menú, no lo sé Pero podremos acceder, como estáis viendo, ahí al final Efectivamente, ese es Whis En una imagen en chiquitito Goku Super Saiyan Dios Rojo Me ha gustado el diseño que le han dado a Goku Super Saiyan Dios Rojo Me ha gustado Y atención, porque el diseño es muy similar al de la película Como estáis viendo, tenéis unas imágenes del entrenamiento de Goku Con Whis y el Super Saiyan Dios Rojo Se supone que nos van a meter misiones secundarias también ¿Vale? Y bueno, ahí tenemos el entrenamiento La sala de entrenamiento Vamos a poder entrenar con Whis Y vamos a poder desbloquear Lo que viene siendo el modo Super Saiyan God Obviamente, se van a venir gameplays del Super Saiyan God Porque es que es una auténtica brutalidad El modo Super Saiyan God Entonces, yo creo que Tenemos que sacar Este DLC Y esta transformación Yo creo que esta transformación Va a ser muy positiva para el canal Y ver en formato original A un Super Saiyan Dios Rojo Va a ser realmente increíble O sea, realmente va a ser Va a ser brutal Va a ser una brutalidad Y va a ser completamente increíble Y es algo que quería comentar con vosotros Pero atención, porque la La V Jump nos tiene No sé si lo estaréis viendo bien Nos tiene nuevas habilidades Para el señor Goku Que va a ser realmente increíble Como estáis viendo ahí Y el modo Super Saiyan Dios Rojo Que promete ser apasionante Quiero aclarar una cosa La fecha de este DLC Aún no se sabe No hay fecha para este DLC De salida No se sabe cuál va a ser la fecha No se sabe nada Acerca de la fecha del DLC Lo digo porque la gente Me está preguntando que cuando sale No lo sabemos chicos No lo sabemos No sabemos cuándo va Cuándo va a salir este DLC Lo único que sabemos Es que va a ser una auténtica pasada Y que se vienen cosas Realmente chidas En Dragon Ball Z Kakarot Se supone que este DLC Tiene que salir En primavera ¿Vale? Tiene que salir en primavera Entonces No tengo ni idea de cuándo va a salir Pero sí que sé Que va a ser un pedazo De DLC Brutal Y que por supuesto Vamos a jugarlo Aquí en el canal Porque esto Merece ser la pena Merece la pena ser jugado Sobre todo Por los fans de De Dragon Ball ¿No? Otra de las cosas Importantes Voy haciendo historia Y voy haciendo cositas Mientras os voy explicando Lo del DLC ¿Eh? Otra de las cosas Importantes Del DLC De Dragon Ball Z Kakarot No es Goku ¿Vale? Cambiamos de captura No es solo Goku ¿Vale? Sino que es Vegeta ¿Vale? Aquí estaréis viendo la captura Como veis Debe de ser brutal Porque estoy viendo a Vegeta Super Saiyan Dios Rojo Lo han diseñado Para el Dragon Ball Z Kakarot Y aquí quiero hacer Aquí quiero Aquí quiero enseñaros algo ¿Vale? Porque Akira Toriyama Akira Toriyama dijo Ya sabéis que En el manga Vegeta Se transforma en Super Saiyan Dios Rojo Aunque no salga en la serie ¿Vale? Y Akira Toriyama Dijo ¿Vale? Esto lo dijo él Que el Dragon Ball Z Kakarot Serviría Para explicar El origen Del Super Saiyan God De Vegeta ¿Vale? Vegeta La forma que tenemos de vídeo De verlo en Super Saiyan God Es en la película Dragon Ball Super Broly ¿Vale? Como veis en esta captura No solo sale Vegeta Sino que No sé si tendremos acceso Al mundo de Bills ¿Eh? Porque Abajo Si os dais cuenta arriba Están las habilidades de Vegeta Super Saiyan God ¿Vale? Eh Abajo lucha contra Dodoria En Namek Y más abajo ¿Vale? Más abajo Tenemos a Goku Que habla con Bills En su planeta Yo ya dije que esto iba a ser De la Batea de los Dioses Y la Resurrección de Freezer Ya veremos a ver Cómo funciona esto Porque a lo mejor Sí que nos meten historia Misiones secundarias Seguro que nos van a meter Segurísimo Así que A ver gente Yo ya lo dije Yo dije que esto Iba a ser así Y la gente No me creía Pero yo ya os dije Tened cuidado Que las misiones Van a ser De la Batalla de los Dioses Porque esto es Dragon Ball Z Y la Resurrección de Freezer Dragon Ball Z Y esperaos que no nos metan A Juan con el chandal verde En mención a Kira Toriyama Bueno No lo sabemos Pero el apartado de Dragon Ball Z Kakarot Porque hoy tendréis dos vídeos El de Kakarot Y el de Fighter Z Es el siguiente Abajo Tenemos el entrenamiento De Goku Contra Contra Bills A Bills con un aura Que realmente es increíble Y esto Esto Confirma Que lo que os enseñé De Dragon Ball Z Kakarot Del modo Debug Con Con Wiss Y Bills Como personajes manejables Quería decir Que estaba en lo cierto Quería decir Obviamente Que va a haber Un DLC Del modo historia De Dragon Ball Z Kakarot Que tiene que ver Con la batalla De los dioses Yo ya lo he dicho Con Bills Y Wiss Eso quiere decir Que este canal Pues A veces nos podemos equivocar Pero la información Que solemos dar Suele ser Bastante Bastante Acertada Así que por eso Estoy muy contento Saiyans Y estoy muy contento De traeros Esta información De traeros Todas las guías Y todos los tutoriales Posibles Del Dragon Ball Z Kakarot Si queréis verme Jugar al Dragon Ball Z Kakarot Lo podéis hacer O bien En el canal De Youtube De vez en cuando Subiendo vídeos Como ahora Informativos O Si queréis verme Más seriamente Jugar Bastante Que es lo que Solemos hacer Podéis entrar En el canal De Twitch Que tenéis En la descripción Xmark Vale Con dos As Barra baja Ahí podéis seguirnos Compañeros Y ahí podemos hablar Pues bueno Pues del Kakarot Podéis preguntarme Cualquier cosita Y podemos Mirar Cualquier cosa Respectiva Del Dragon Ball Z Kakarot No he dejado Youtube Pero tenemos Nuestra plataforma oficial Que es Twitch De directos Y la verdad Es que estamos disfrutando Y nos lo estamos pasando Muy bien Antes de acabar Con este vídeo Me gustaría deciros Que os pasaseis Por mi canal secundario Porque vamos a hablar De lo que es la conferencia De ayer de Sony Y lo que va a pasar Con los Budokai Tenkaichi Y los Budokai Originales De Playstation 2 Tenemos noticias De Sony Ayer se anunciaron Las especificaciones De PS5 Y en el canal secundario Voy a empezar A subir vídeos De ese tipo Lo digo Porque si me queréis Seguir Lo tenéis en la descripción Y podéis ir A ver el vídeo Tranquilamente Vale Nada chicos Gracias por estar aquí Gracias por estar en el canal Muchas gracias por apoyarme Os espero luego Con Dragon Ball FighterZ Porque tengo novedades también Goku Ultra Instinto Y nada chicos A jugar A vuestros videojuegos Ahora que estáis En cuarentena No se os ocurra Salir de casa Y nosotros Vamos a ofrecer Todo el máximo contenido Para entreteneros Y enseñaros Cuáles son los secretos De los videojuegos En general Y de los videojuegos Centrándonos un poquito mejor De Dragon Ball Muchas gracias Por estar aquí Espero que os haya servido Este vídeo Y en cuanto sepa La fecha De salida del DLC No os preocupéis Activad la campanita Porque subiré vídeo Al canal Y os lo enseñaré Yo me tengo que retirar Pero nos vemos después En un nuevo vídeo Hasta la próxima Science Chao, chao ¡Suscríbete al canal!